¿Qué es la retinopatía diabética? Todas las personas que tienen diabetes tienen el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética, pero esta depende del tiempo de la evolución, del tipo de diabetes, si es 1 o 2, y la edad a la que adquirieron la diabetes. Pero en todos, el factor uniforme en todos es que el aumento del azúcar constante en la sangre, eso va a predisponer a tener en mayor incidencia la retinopatía diabética. Por eso deben de mantener un control estricto del azúcar a lo largo de toda su vida, y revisiones constantes con el oftalmólogo para que detecte de forma temprana el inicio de estas lesiones.